Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Space Bastards Es una alianza rusa tengo entendido y pues que creen comenzamos perdiendo esta guerra chavos Comenzando luego luego de hecho dos muertes las dio en el grupo 2 la misma persona Y pues íbamos perdiendo pero llevábamos bastante exploración Entonces bueno nos tocó el camino 8 en la primera sección nos dejaron dos misiones para Corvus afortunadamente Y bueno mi estrategia era pues tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible Como ustedes vieron el Colossus me estaba drenando poder por todas las desventajas de Armor Up que tenía activas en su momento Pero no representó dificultad alguna afortunadamente nada más perdí algo de vida Pero pues nos curamos y ahora nos tocaba Warlock Con Warlock pues teníamos que tener cuidado porque también nos iba a ir drenando el poder Y también nos iba a ir haciendo daño de degeneración porque nos intentábamos curar Y bueno lo bajamos sin problema alguno ya teníamos una misión con Corvus Ya saben que Corvus cuando ya tiene misiones pues es una bestia Y bueno ya ahora al día siguiente nos potenciamos porque no solamente nos tocaba el camino en la sección 2 Sino que nos tocaba bajarnos al jefe Y bueno primero teníamos esta peleita contra Avispa utilizando a Quake Utilizamos a Quake en este nodo porque pues es nodo de rabia el daño que puedes hacer aquí es limitado Y pues Quake es una pelea súper segura cuando te enfrentas a Avispa Porque pues no es necesario golpearla para hacerle daño Como ustedes saben la conmoción se encarga de hacer todo el daño Y pues como el daño está limitado aquí por el nodo de rabia Pues es una pelea tardada por lo cual potenciado pues te vienes tardando casi los 2 minutos Y eso que pues tenía las maestrías suicidas activas Las maestrías suicidas activas me ayudan a que pues agilice un poco la pelea Y al final liberé mi gancho no una sino dos veces para que se muriera más rápido la Avispa Y bueno ya aquí en este punto los de Space Bastards ya habían terminado Entonces habían dado 7 bajas y nosotros solamente teníamos 2 bajas Que se dieron luego luego casi al inicio de la guerra Y pues bueno ahora nos tocaba en el segundo nodo del camino 6 A este araña traje sigiloso conseguí golpe certero Lo necesitaba para el jefe porque era modok Entonces modok ustedes saben que se puede complicar si no tienes golpe certero activo Y bueno conseguimos el golpe certero ahora nada más era cuestión de golpear a esa araña sigilosa Y listo Ahora bien nos tocaba bajarnos a Jabari en este nodo de Hazard Shift El que te pone incineración y envenenamiento si lo golpeas Y originalmente le tocaba a mi compañero el tomo Pero le dije al Joao Mira Joao si quieres me puedo yo bajar a la Jabari Voy a estar potenciado con un potenciador de una barra de poder Entonces Corvus debería ser suficiente para matarla la verdad Y bueno conseguimos nuestra segunda barra de poder Hice combo de 5 para conseguir el máximo poder posible Y conseguimos las 3 barras de poder Entonces dije ok le queda poca vida a esta Jabari Si se va a morir no creo que sobreviva al especial 3 de Corvus Y listo Un especial 2 luego un especial 3 y se murió la Jabari Entonces ahora nada más curamos de nueva cuenta al Corvus Y nos tocaba bajarnos al modok Aquí estábamos esperando a que mi compañero se bajara a ese mango de su jefe Se lo bajó sin problema alguno y ahora si vamonos contra este modo Como ya tenía la misión de golpe certero Pues tenía 3 misiones con Corvus La única misión que no conseguí es la misión de los Vengadores Pero pues ya 3 misiones Corvus rango 3 bien potenciado Sin problema alguno Pensé que iba a conseguir 2 barras de poder ahí Pero no lo conseguí Entonces mi daño no fue tan brutal como pensé Pero pues baiteamos su especial 2 Se me hace muy fácil la verdad Eludir su especial 2 del modok Y bueno estaba yo intentando conseguir bastantes demoliciones en él Para hacerle un poco más de daño Y bueno al final caducaron Pero utilizamos nuevamente el especial 2 Y estuvimos cerca de conseguirlo Hice combo de 5 nuevamente Y listo Al final 3 especiales 2 Se comió ese modok para que muriera Y lo bajamos sin problema alguno Nos fuimos con 0 bajas en nuestro grupo Y al final chavos Pues morimos solamente 2 veces Las 2 tempranas muertes que dimos En contra de esta alianza Ya no volvimos a morir El grupo 3 y el grupo 1 Acabamos en 0 bajas Y nuestra duración de lucha Vaya que estuvo buena la verdad Porque imagínense 8099 de duración de lucha En segundos Muy muy bajo la verdad A pesar de que pues En esta temporada se está utilizando más a Quake No solo nosotros Sino todas las alianzas Pues muy muy buen tiempo la verdad Creo que no he visto Un tiempo menor En esta temporada En otras alianzas Si ustedes lo han visto Pues háganmelo saber Y pues si Al final Fueron Buenas Tuve bastantitas peleas Creo que como tuve Como 5 o 6 peleas Pero Pues desgraciadamente Ustedes saben que Las peleas de Corvus Pues Son bien cortas Desgraciadamente Ahora si que se da un tirito Con la fantasma Pero me está gustando chavos Que cada guerra Es diferente El equipo que estoy llevando Y pues yo creo que Se hace un poco más entretenido Para todos ustedes Porque pues no ven las mismas peleas De siempre Exceptuando las de Quake Que a algunas personas Pues no les gusta Y pues chavos Con esta victoria Todavía nos mantenemos En segundo lugar Desgraciadamente No nos ha tocado Enfrentarnos a Palo Lo decíamos ya Porque pues es la única alianza Que no ha muerto Perdón Que no ha perdido ninguna guerra El matchmaking de Kabam Como ellos Iniciaron con Poca potencia guerrera Pues han Han ido escapándose De las alianzas Top Mayormente les toca Alianzas de Platino 1 O Platino 2 Y pues ni modo Es la suerte Han tenido suerte Contra Contra esos En esos matchmaking Y pues han peleado Muy bien Porque pues La alianza Que va en primer lugar Palo Pues muere también Pocas veces Entonces Eso es lo que queremos nosotros Poder enfrentarnos a ellos Para que pues Intentemos ganarles Porque pues De una vez se los digo No va a ser fácil Obviamente Va a ser difícil Sobre todo Porque ellos se van a estar Jugando el primer lugar También Y pues a ver Que pasa chavos Quedan cuatro guerras Ya estamos en la tercera semana Hoy vamos a ver Quien nos toca En esta última guerra Y pues a ver A ver como Como continuamos Por lo pronto Vamos muy bien Exceptuando esa Pequeña derrota Que tuvimos Que fue una gran derrota Que no debimos haber perdido Contra TSN Pero Pues ni modo Hay que seguir echándole ganas Vamos a tratar De ganar Las últimas cuatro guerras Que hacen falta Y pues chavos Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye